¿Todos presentes? Revisión de equipo y en marcha. Es hora de la fiesta. Cargado y preparado. ¡En marcha! ¡Muere, perra! ¡Quédate agachado! ¡Carne fresca! ¡Muere, perra! No vales ni una bala. ¡Sígueme! ¡Demonios! ¡Protegen al general a toda costa! ¡Nada más importa! ¡Totalmente enfermo! ¡Cubran al general! ¡Es nuestro hombre más importante! ¡Eliminaré a su general ya mismo! ¡Su cabeza será mía! ¡Ingresen! ¡Granada! ¡Síganme! ¡Apresúrate! ¡Retrocedan! ¡Ayuda! ¡Recibiente! ¡Fue disparo! ¡Les hemos mostrado el infierno! ¡Hagámoslo nuevamente! ¡Allí está! ¡Tomemoslo y marchemos! ¡Hemos perdido la bolsa! ¡Lidados en camino! ¡La humanidad! ¡Hemos recolectado el oro! ¡Apresúrate! ¡Quémate, baby! ¡Enemigo, enemigo! ¡Enemigo! ¡Estás loco! ¡Hemos recolectado el oro! ¡Es un día negro para nosotros! ¡La bomba ha sido posicionada! ¡Mi corazón late al ritmo de la destrucción! ¡Nuestra misión más importante es la destrucción! ¡Entendido! ¡Si perdemos ese lugar, no valdremos nada! ¡Hemos tomado este área! ¡Demostremosle quién manda en este área! ¡Si perdemos ese lugar, no valdremos nada!